Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Janel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. Tierra de Sueños Muy pero muy buenos días a todos ustedes nuestros oyentes, los oyentes de RCN Radio, de Tierra de Sueños. Recuerden ustedes que este es el programa que llega al campo colombiano. Señores, escuchan ustedes Pambelé de Justo Valdés y Son Palenque. Bueno, hoy vamos a hablar de esa estrategia del programa de alianzas comerciales, intercambios juveniles para la agricultura, intercambios juveniles que tienen que ver con toda esa transferencia de conocimientos entre pares, para lograr que nuestros jóvenes se queden en el campo colombiano. Agradecemos como siempre el apoyo a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Sean todos bienvenidos. Buenas cosechas. Nuestra primera invitada es Esmi Elizabeth Soto Taquinas. Ella es del municipio de Toribío, vereda La Capilla. Es una productora de café, afiliada también al proyecto NASA. Esmi Elizabeth, muy buenos días, bienvenida a Tierra de Sueños. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Hoy estamos hablando, contándole a los oyentes sobre todas estas experiencias de ustedes, de esos intercambios juveniles para la agricultura, esa transferencia de conocimientos entre pares. En el caso suyo, Elizabeth, ¿cómo le fue? ¿Qué es lo que usted más aprendió? ¿Cómo logró meterse en este intercambio de jóvenes para mejorar el campo y la agricultura? Claro, primeramente, obviamente, tengo mi café. La vereda La Capilla y me asocié a una asociación llamada Cicera, acá en el resguardo de Tacoyó. Por medio de esta asociación, pude llegar a beneficiarme del proyecto Alianzas Comerciales, el cual me tuvieron en cuenta para asistir a Cajibío a un intercambio juvenil de conocimientos de lo que hemos aprendido en Finca, de lo que hemos mejorado y hemos compartido entre los compañeros en ese día. Entonces, pude comenzar a intercambiar lo que ha conocido con los demás jóvenes de diferentes zonas. Claro. ¿Por qué cree que es importante ese intercambio de ustedes, los jóvenes? En el caso de ustedes, dice, tengo mi café, trabajo con el café, soy cacautera. ¿Es importante para qué? Para que tengan ustedes ese intercambio de conocimientos. ¿Cómo lo beneficia? ¿Cómo la beneficia a usted y a su comunidad allí en el proyecto NASA? Nos beneficia en gran parte porque obviamente en diferentes zonas, diferentes jóvenes, así como uno pues tiene su manejo en Finca, ¿sí? No todos los conocimientos, uno tiene una parte, otros tienen otros conocimientos que aportan de gran manera a nuestra parte de agricultura en el café. Porque muchos de ellos dicen, no, si yo manejo un café orgánico, ustedes, o fortalecer esa parte, yo manejo un café así, hago tales cosas, y uno mira de que eso es necesario y que es importante para mejorar la agricultura dentro de nuestros territorios. Entonces es de gran importancia que uno comparta lo que uno sabe, pero también aprenda de lo que uno no tiene conocimiento. Claro, es un intercambio de saberes, un intercambio de conocimientos. ¿Qué le puede usted decir a esta hora, Elizabeth? A muchos jóvenes, que yo sé que la están escuchando, que están en el campo junto con sus padres, realizando cualquier otra actividad del campo, ordeñando las vacas, recogiendo café, recogiendo chocó, cacao, en fin. ¿Qué les puede usted decir sobre la importancia de ustedes, de la preparación de los jóvenes, pero también de ese intercambio de conocimientos para quedarse en el campo, para producir como cualquier otra persona en las ciudades? Yo digo que es importante que entre jóvenes, que somos el futuro, digamos, lo de la agricultura. Ya nuestros padres nos han enseñado desde muy pequeños muchas cosas, pero pues nuestros padres solo, digamos, aquí en nuestro territorio aprendieron, pero es importante salir, salir a conocer otros territorios, conocer donde también hay agricultura, para implementarlo dentro de nuestras fincas, y que amemos el campo, no hay nada más bonito que el campo, muchas veces salimos y decimos, no, no voy a volver al campo, pero yo pienso que si llegamos a salir, que sea para adquirir conocimientos y volver al campo, para implementarnos en el campo, para salir adelante, porque el campo es lo más bonito que uno puede tener, el campo sostiene que alimento para muchas partes, muchas veces decimos, no, es que me voy para la ciudad, pero no sabemos que la ciudad depende del campo, de lo que produzcamos, de lo que hagamos en el campo, entonces yo pienso que salir es para, con la intención de adquirir conocimientos de las demás personas, de los demás jóvenes que han aprendido, que tienen procesos, e implementarlos en nuestro propio territorio, en nuestro propio resguardo, en nuestra propia finca, nuestro cultivo, en lo que estemos en la agricultura. Claro, la ciudad depende del campo, qué linda frase, me voy a quedar con esa frase, Elizabeth, y finalmente, ¿cuáles son los retos que tienen ustedes los jóvenes para ayudar a transformar la agricultura en Colombia? Los retos, hoy en día, pues lo digo por mi territorio, primero, en mi territorio se ve mucho lo que es el cultivo ilícito, ¿no? Y es un reto grande, porque muchas veces los jóvenes de hoy en día, no todos, crecen con la mentalidad de adquirir, o digamos, la plata, como se dice, más fácil, a diferencia que el proceso del café, el proceso de la mora, que es lo que hemos por acá, el proceso de ganadería, tiene un doble esfuerzo, digámoslo así, pero entonces el reto es como hacerle entender a la gente de que la agricultura es algo bonito, de que los demás jóvenes que vienen detrás de nosotros, los demás niños, entiendan de que no todo el ilícito, que el ilícito se trae tal vez una plata rápida o algo, pero no te garantiza una vida sana, no te garantiza una salud, ni un cambio para la siguiente generación. Entonces yo pienso que los retos en este momento, y acá, en esta parte, es eso, los demás cultivos, pero y también para los demás jóvenes que hoy en día nos apegamos mucho, pues digamos como a la tecnología, ¿no? Sí. Es importante, pero muchas veces nos deja, es importante la tecnología, pero muchas veces nos dejamos manejar de la tecnología y no manejamos la tecnología. Entonces cuando pasa eso, nos olvidamos de que hay cosas porque alrededor de nosotros hay tierra, hay donde trabajar, hay cosas por hacer y cosas por producir para poder vivir, tener una vida sana. Importante, importante. Me quedo con esa frase, la ciudad depende del campo y por eso nosotros los jóvenes nos estamos quedando en el campo, nos tecnificamos, hacemos ese tipo de intercambio de conocimientos entre una y otra región para poder ayudar a la tecnificación y a transformar la agricultura en Colombia. Buen trabajo de ustedes, Elizabeth Soto Taquinas, quien es una de las representantes del municipio de Toribio, de la vereda La Capilla, del proyecto NASA. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo. Bueno, igualmente, gracias a ustedes. Tema tan interesante, también tenemos el gusto de saludar a Kelly Joana Díaz Salinas, ya es una joven líder desde en solo 22 años y ella es productora del convenio Comité de Ganaderos de Cartagena del Chairá. Kelly Joana, muy buenos días, bienvenida a Tierra de Sueños. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias a ti. Estamos hablando de esos intercambios juveniles para la agricultura. En el caso de ustedes, Kelly, ¿cómo va este intercambio? ¿En qué gira? ¿Cuál es la importancia que se da, sobre todo ya que hay unos sectores de la montañita, allí en el departamento del Caquetá? El intercambio, muy bien. Estuvo muy bien. Una gran experiencia. ¿Cómo fue esta experiencia en el caso de ustedes, el conocimiento que adquirieron, además como jóvenes metidos en todo este tema, como productoras rurales, allí en el Caquetá? Pues muy bien, gracias a Dios. Una gran experiencia compartir con otros jóvenes de la región, con los profesionales, con los excelentes profesionales y muchos conocimientos nuevos. ¿Cómo qué? Por ejemplo, en el campo de la agricultura, ¿qué aprende usted nuevo, digámoslo de esa manera, Kelly, que usted hoy pueda compartir con otros jóvenes, con otras personas que estén también dentro, quedarse, que quieran quedarse en el campo produciendo, haciendo el trabajo que hacían sus padres, sus coterráneos? Creo que lo más importante es aprender a valorar más la tierra, cuidar más lo que nos ofrece en el planeta, tanto como el suelo. Sí, ¿cree usted que en el caso suyo, que es una mujer, una mujer joven, Kelly Joana Díaz Salinas, ayuda también a ese empoderamiento de la mujer, sobre todo en materia económica, para también ayudar a su familia y demás? Sí, claro. Creo que tanto como los jóvenes en esa gira, mucha igualdad, tanto como para los hombres como para las mujeres, el mismo conocimiento, los mismos, sí, todo muy igual, y claro, ayuda demasiado. Claro. Su mensaje, su mensaje final, Kelly y Joana, para muchos jóvenes que la están escuchando, que también quieren realizar como ese mismo tipo de trabajo, de empoderamientos y demás en las regiones, en el campo, en la agricultura. Pues que debemos cuidar, que la agricultura es de lo mejor, si el campo no produce, el pueblo no come, que debemos que tenemos mucho por mejorar, y sobre todo cuidar nuestro planeta, nuestro medio ambiente. Claro, cuidar nuestra casa común. Pues muchísimas gracias, Kelly y Joana Díaz Salinas, una joven líder de tan solo 22 años, que forma parte de estos intercambios juveniles para mejorar el campo colombiano. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien, hasta aquí por hoy Tierra de Sueños, no sin antes recordarles la página web de Tierra de Sueños, www.rcnradio.com slash programas slash tierra guión de guión suenos. Ahí ustedes encuentran todo el panorama de productos y de programas de RCN Radio y Tierra de Sueños. Muy bien, saludos que nos llegan a través de nuestra línea de WhatsApp 310-799-1373 desde Huila y Tolima. Nos llegan mensajes a esta hora de nuestros oyentes. Muchísimas gracias a Andrés Guzmán por escucharnos. Muy bien, agradecemos como siempre el apoyo a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y también a Dayana Forero en la producción general y a Mauricio Amador en la conducción sonora. Esto es Tierra de Sueños. Vamos de inmediato con las noticias aquí en RCN Radio. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de Sueños. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. Tierra de Sueños.